No, ellos estaban discutiendo ahí, antes yo le dije, aquí no se discute, que aquí somos evangélicos, le dije. Con 46 estocadas sin piedad, Robinson Carmona desahogó su furia en contra de Angélica de Jesús Manzueta, de 25 años de edad, recibiendo múltiples heridas de armas blancas por parte de su expareja sentimental. Su expareja vino, vino a hablar con ella, supuestamente que ella lo hubiese llamado, dijo él. Estaban ahí en su casa, dialogando, ella se alteró, ella dijo, yo no quiero, no estoy discutiendo contigo, yo vine a hablar contigo mansamente. Ella empezó a bocear la grosería, ella salió para afuera que le iba a poner una querella y dijo, tú no vas para aparte. Después se manotearon aquí en el patio, ella se mandó, él le cayó atrás y se abruzaron, cogieron aquí al lado de mi galería. No, ellos estaban discutiendo ahí, yo le dije, aquí no se discute, que aquí somos evangélicos. Le dije, vas a tener entonces que entregarme esa casa porque yo no voy a aceptar eso, que está pasando, que está pasando. Diciendo malas palabras. Diciendo malas palabras, estaban diciendo malas palabras los dos, bien ocena y bien sucia. Y yo le dije, déjense de eso y entonces después ella salió para coger una pasolita y se fue. El hecho ocurrió en el sector La Proyecto 2, municipio de Llamasá, provincia de Monteplata, pese que se llevaba a cabo una campaña cristiana cercano al despiadado y horrendo hecho, Robinson materializó su accionar salvaje. ¿Usted ha tenido tres días de campaña? Tres días de campaña. ¿Y esto sucedió? Anoche y segundo. Sí, estaban dando campaña. En el segundo día. ¿A qué se debe esto? Porque el enemigo se levanta. El enemigo siempre se levanta contra la obra de Dios. El enemigo, usted sabe que siempre se opone a la cosa del Señor, pero Dios tiene el dominio y el control en todas las cosas. Angélica procuró dos niños con su agresor y en medio de la escena, según narran los vecinos, los niños solo gritaban, papi, no mate a mi mamá. Angélica de Jesús Manzueta recibe atenciones médicas en el hospital Ney Arias Lora, en tanto que Robinson Carmona, luego de cometer el hecho, prendió la huida, por lo que es buscado activamente por la policía preventiva. Para Telenoticias, Starly Mateo Félix.